Oye, yo vengo de oriente, con ritmo caliente Que te hace gozar, que te hace gozar Oye, yo traigo alegría mía, de esta tierra mía, mía Que te hace gozar, que te hace gozar Vengo miel de maracas, sabor a caña Y bailo bien mi pachanga, con mucha maña Oye, oye, oye Yo soy santiaguero, de los pachangueros de Ponce Que saben bailar, que saben bailar Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Yo traigo un ritmo caliente para que la gente baile Le pido que no me falle si mi ritmo es para que te vienes caliente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Oh, yo traigo de oriente ritmo caliente Es que yo traigo de oriente el ritmo caliente Es que yo traigo de oriente el ritmo caliente Traigo una tumba sabrosa que a la gente está llamando Y la gente si está gozando mi tumba que es deliciosa y bien caliente Es que yo traigo de oriente el ritmo caliente Para la gente Es que yo traigo de oriente el ritmo caliente Es que yo traigo de oriente el ritmo caliente